¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Andrea Andrea y los angelitos de Jesús. Niños, llegó la hora de comer. ¡Qué sabroso! ¿Verdad? Bueno, a mí me gustan mucho los dulces, pero siempre es bueno comer vegetales, verduras y frutas. ¿Por qué? Porque son alimentos muy sanos. Y hay que balancear nuestras comidas. Hay que comer, por ejemplo, pescado, pollo, carne, pero sin grasa y acompañarlos de verduras. Y en lugar de comerse, por ejemplo, no sé, pasteles o cosas engordantes, es mejor comer como un dulce que sea una fruta. ¿Qué mejor que una manzana o qué mejor que un plátano o un durazno? Porque es muy sano. Dania, ¿cuál es tu comida favorita? Los fideos. Los fideos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿A quién no le gustan los fideos, verdad? Bueno, amiguitos, ha llegado la hora de comer, así que ¿qué les parece si hacemos una oración para bendecir los alimentos? Pero yo quisiera preguntarle aquí a Dania por qué es importante bendecir los alimentos. Porque los alimentos son importantes para que crezcamos y porque hay niños que no tienen que comer. Así es, tenemos que ser agradecidos entonces con lo que Dios pone en nuestra mesa. Amiguitos, ¿qué les parece si ponemos nuestras manitos así juntas y ustedes repiten después de mí? Esta oración dice así. Cierren sus ojitos con nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, te agradezco por los alimentos que voy a recibir. Gracias a las personas que prepararon estos alimentos. Gracias a las personas que hicieron posible que estos alimentos llegaran a nuestra mesa. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amiguitos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Andrea Andrea. Y los angelitos de Jesús. Niños, que tengan una bonita mañana. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Dania, ¿cómo estás tú esta mañana? Muy bien y muy alegre porque me voy de paseo. De paseo. Mira nomás, qué bonito para empezar una mañana, ¿verdad? Pero yo quisiera decirles a los niños que para empezar una buena mañana tienen que tomar un buen desayuno sano y nutritivo. Pero no solamente es el desayuno que vamos a comer en la mañana. También hay otro desayuno que se llama el desayuno espiritual. Dania, ¿tú sabes qué es eso, el desayuno espiritual? No. Pues te voy a explicar. Hay dos desayunos. Hay el desayuno que uno toma en la mañana, pues cosas sanas. Y luego hay el desayuno espiritual que es nuestra amistad con Jesús. Para empezar una buena mañana, tenemos que hacer una buena oración. Así que, ¿qué les parece niños si todos ustedes me acompañan a decir esta linda oración de la mañana? Ponemos nuestras manitos juntas así. Cerramos nuestros ojitos y bajamos la cabecita y repitan después de mí. Señor Jesús, Virgen María y Angelitos, acompáñenme esta mañana, ilumínenme, guíenme para lograr todas las cosas buenas que ustedes tienen para mí. Gracias. Gracias. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amiguitos, esperamos que les haya gustado esta linda oración de la mañana. Y no se olviden siempre de hacer sus oraciones antes de salir de la casa. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Andrea Andrea y los Angelitos de Jesús. ¿Cómo están niños esta mañana? Espero que se encuentren en sus hogares muy bendecidos. Dania, ¿cómo estás tú esta mañana? Muy alegre porque voy a ir a hacer ejercicio. Vas a ir a hacer ejercicio. Eso es muy importante. Niños, es muy importante que cuando uno se levante en la mañana, haga un tiempo para hacer ejercicio. De repente, si no tienes tiempo de hacer ejercicio en la mañana, lo puedes hacer en la tarde o saliendo después de la escuela. Pero también hay algo muy importante, aparte de hacer ejercicio en la mañana, que es hacer el ejercicio espiritual. Dania, ¿tú sabes qué significa hacer un ejercicio espiritual? No, pero quisiera saber. ¿Quisiera saber? Bueno, un ejercicio espiritual es, por ejemplo, tener una relación personal con Jesús. Comunicarte, hablar con Él, porque Jesús es tu amigo, es mi amigo. Jesús está aquí para ser amigo tuyo, para ser tu mejor amigo. Así que, ¿qué mejor que hacer esta linda oración de la mañana que dice así? ¿Qué les parece niños si juntan sus manitos conmigo, cierran sus ojitos, bajan su cabecita y repiten después de mí esta linda oración de la mañana que dice así? Niño Dios, acompáñame esta mañana, que cada paso que dé, esté bendecido por tu amor. Gracias, niño Dios. Ven a mi corazón y quédate conmigo desde la mañana hasta que me duerma. Hasta que me duerma. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Niños, espero que esta linda oración los acompañe durante todo su día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!